Resultado del sorteo de Espertino de Quiñela y Tómbola del día 16 de febrero de 2023. Del primero al décimo, 297, 220, 251, 965, 043, 512, 928, 343, 970, 355. Del décimo primero al vigésimo, 542, 160, 613, 736, 997, 975, 713, 962, 383, 963. Por petición se sortearon para la tómbola los números 096179.